¿Qué onda Anómalas? Pues hice otro sondeo en Oaxaca sobre por qué votaría la gente en las próximas elecciones de 2021 Y aquí en el video muestro más o menos cómo va hablando la gente Y pues los resultados al final del video Siempre los resultados al final del video No era tan fácil convocar a la gente a que votara Este, no fue tan fácil Estuve más o menos como unas 4 horas Hubo votos bastante variados El resultado fue diferente a como fue en el 2018 Bueno, un poco diferente No tan diferente Pero bueno, vamos a ver cómo se desarrolla Era difícil convencer a la gente La gente no quiere participar Bueno, el voto es libre y secreto O sea, eso es un derecho O sea, eso es un derecho Tú puedes decir por quién votaste Pero nadie te puede obligar a decir por quién votaste Nadie te puede obligar Pero si tú quieres decirlo también no hay problema Entonces, bueno, algunos no querían participar No sé por qué Algunos también tenían miedo cuando estaba grabando Les daba como pena Que los vieran sus amigos en las preferencias políticas Pero me parece eso también bastante absurdo Creo que deberíamos expresar nuestras preferencias políticas Sin ningún tipo de miedo Sea cual sea Bueno, evidentemente Mucha gente pues les da pena decir que son del PRI Porque se conocen la historia del PRI o del PAN Y pues les da pena Más a los del PRI El PRI tiene una carga histórica muy fuerte De todo lo que le ha pasado Y últimamente con lo de Peña Nieto Pues o sea La cantidad de gobernadores que fueron a prisión El nuevo PRI Bueno, llevaban el nuevo PRI Pues tiene una carga histórica muy fuerte Y pues sí da un poco de pena Decir que son del PRI Les da pena La verdad Y el PAN no tanto A pesar de que han tenido yo creo que Últimamente los peores El peor gobierno que hemos tenido Que yo tengo memoria Es el de Felipe Calderón Entonces Incluso peor que el de Peña Nieto Sin ninguna duda Pero a los del PAN no les da tanta No les da pena Ahorita que Cabeza de Vaca Está en sus En sus shows De que Lo están defendiendo los del PAN Y casi casi Hay muchísima evidencia Que tiene La Fiscalía Y la UIF Contra él Lo siguen defendiendo Y pues casi casi es claro Que es un narco gobernador Tiene un departamento De 42 millones Dice que con su sueldo Que ha ahorrado mucho Lo mismo decía Genaro García Luna Y había gente Que defendía Genaro García Luna Evidentemente Pero bueno Esas son como Cosas de la política actual Y bueno A la gente La verdad es que No le da mucha Mucha este Pena votar por Morena No le da pena Votar por Morena A pesar de que Morena También tiene sus Sus historias Ahorita este diputado Huerta Que era Pues es un pedófilo Es pederasta ¿No? Apostaba de Pues de menores de edad ¿No? O sea Es un caso O sea Bastante Que debería dar Bastante vergüenza A los morenistas ¿No? Tener un candidato Así Un diputado Que representa Un partido Así Y en su momento Candidato Pues es una cosa De bastante vergüenza Y también Cuando se postuló A Lili Tellez ¿No? Lili Tellez También es Un tipo O sea Daría pena Vote por Lili Tellez Pero en general La gente Cuando vota Por Morena Apoya al presidente Andrés Manuel Obrador Esto que noté Más o menos En esa encuesta Es básicamente El voto por Morena Es el El voto de apoyo Al presidente Entonces Omiten A los demás Y este Por eso es que No les da pena Votar por Morena ¿No? El voto es el apoyo Al presidente Entonces Votar por Morena Es apoyar al presidente Es lo que ellos ven Pero evidentemente Morena también tiene Gente Pues gente impresentable ¿No? Como este diputado Y bueno Hay más historia política También Y pues este En lo que se ve Hasta este momento En la encuesta Pues es que O sea En Oaxaca Hay dos ¿No? Ahorita En Oaxaca Se está Y en muchos lugares ¿No? Hay una Hay una coalición Se unieron Los tres partidos O sea Se formalizó Lo que se llama El PRIAN Lo que Andrés Manuel Llamaba el PRIAN Desde El presidente Andrés Manuel La llamaba el PRIAN Desde Hace muchos años Es formal La verdad es que La historia Le dio la razón El presidente Ahora el PRIAN Existe Y se formalizó Y se le unió El PRD Que era del partido Donde estaba el presidente Anteriormente Y lo dejó Porque se había puesto Una cosa bien Todas muchas divisiones Una cosa Y pues recuerdan Que con Peña Nieto Se formó el pacto Con México Con el PRD Entonces Pues ya básicamente Era lo mismo Y entonces Lo abandonó Lo tomaron Como los chuchos Y bueno Se volvió una porquería El PRD Esas historias De la política mexicana Y ahora pues Está formalizado El PRIAN Y más el PRD Ahora la gente Otra cosa Que me llamó la atención En este En este sondeo Es que Algunos pasaban ahí Y no participaban Es que Aquí solamente Están viendo Los que participaron Pero estuve Parado cuatro horas Pero mucha gente Pasaba Y yo los invitaba Y pues no votaban Y algunos gritaban Nada más Yo voy a votar Por el PRIAN Como dos o tres personas No más Como unas cinco personas Más o menos Me gritaron Y yo voto por el PRIAN Y algunos también Gritaban Yo por Morena Porque gritaban Pero no participaban La mayoría Era así Pero la mayoría De los que votaron Por la coalición Ahorita De coalición PRI, PAN, PRD De los que yo vi Me preguntaban Si eso era La del PRI Yo les decía Si es la del PRI No es que ahora Va en coalición Entonces Más o menos En la observación Que puedo yo hacer De cómo De cómo votaba la gente Digamos En el estado Pues la mayoría Vota por el PRI O por Morena Hay este Muy pocos Por el PAN Si hay por el PAN Pero creo que fueron dos Los que me dijeron Pero los del PRI Los del PRI Me parece interesante Pero dos personas Del PRI Que votaron Por la coalición PRI-PAN-PRD Me comentaron Que ellos Esperaban que el PRI Fuera solo Que ellos eran PRIistas Que no fuera Con el PAN La verdad es que No sé muy bien Cómo está la historia Del PRI Bueno, el PRI Ha gobernado El estado Durante muchísimos años El PRI es la Pues la primera fuerza Es la cultura El PRIismo En el estado Es muy fuerte Presidentes municipales Es diputados Y eso El congreso ahorita Es de Morena Me parece que tiene mayoría En Morena Pero sí El PRI realmente tiene El gobernador Es priista Actualmente en Oaxaca Entonces Pues esos son los resultados Me da mucha curiosidad Esas cosas Lo que te dice Lo que te va comentando La gente Cuando pasa a participar Aquí pues ya se va Más o menos Viendo los resultados Y ya pues Morena Empieza a Tivir algo de ventaja Y bueno También había niños Que preguntaban Y les daba curiosidad Es bueno que los niños Vean este tipo de ejercicios Y pregunten Y también que los padres Vayan vendiendo Poco a poco A la política Porque la política Es de todo No que sean Como mi generación Que la verdad Es que no están Muy interesados En la política Cuando la verdad La política Afecta realmente En nuestras vidas Lo queramos O no lo queramos Así es Todo La escuela Algunos podrían decir Yo estoy en una escuela privada No en una escuela pública El hecho de ir a una escuela privada Es parte De lo que ha generado La política pública De educación pública Por eso Las razones Habrán tenido Tus papás Para meterte A una escuela privada Tal vez piensan Que la escuela pública Es mala O no sé La gente siempre Se quiere Quitarse Aislarse Como que Desvincularse De lo que lo rodea Pero eso es imposible Por eso la política Es tan importante Genera política pública Genera cosas Que nos afectan Que nos afectan a todos Por eso es tan importante Que nos involucremos En la política Otra cosa Bastante interesante Fue la cantidad De votos nulos Que Que contrataron ahora De hecho Hubo más votos nulos Que Que votos Por convergencia Por el movimiento ciudadano Antes de convergencia Convergencia Me acuerdo todavía De convergencia Porque era niño Yo cuando Cuando surgió el partido Había muchos comerciales De convergencia Entonces me acuerdo De que así se llamaba Y lo que uno Lo aprende de niño Pues se le quedaron El movimiento ciudadano Este Tuvo más Había muchos Más votos nulos Que los que Pudo haber obtenido El movimiento ciudadano Eso fue algo Que me llamó la atención Yo hice también Algunas encuestas En 2018 Cuando fue la elección De presidente Y pues no había Tantos votos nulos Ahora Hay más votos nulos Es interesante Que Los votos nulos Yo la verdad No estoy de acuerdo Con los votos nulos Yo pienso que hay que Definir nuestro voto Yo creo que sí Hay que definirlo Algunos votarán Por el PAN Algunos por el PRI Por Morena Por movimiento ciudadano Yo creo que es Importante definir Nuestro voto Definir El voto nulo Es como No asumir Una responsabilidad Tu responsabilidad De elegir Yo en 2018 Voté por Andrés Manuel López Obrador Y lo digo Pero no sé Si mucha gente Que votó por Peña Nieto Y que hizo campaña Por Peña Nieto Y todo eso Les da pena Yo conocía por ahí A algunas personas Que les da pena Decir que votaron Por Peña Nieto Y no asumen Su responsabilidad Y esa decisión Que tomaron Yo asumo La responsabilidad Tal cual He recibido críticas Que eres un mal gobierno Y todo A mi me gusta el debate Me gusta Me gusta el debate Informado No me gusta Andar con Con insultos Ese tipo de cosas Mucha gente Mucha gente La verdad Quiere debatir Pero No está Informada A mi me gusta La política Es como Mi hobby La verdad Me gusta En ese sentido Me apasiona La verdad Me gusta Me gusta mucho No sé en que momento Me empezó a asustar Pero me gusta Otra cosa es que la gente Mucha gente me preguntó De que parte venía Por que hacía eso De quien venía Quien me mandaba A hacer esto Y no me creían Que lo hacía yo Nada más Por querer hacerlo Me gusta Me gusta Aprender Escuchar Las opiniones De la gente Y saber eso También tener Una pequeña Aproximación A los resultados Pero Mi sondeo No tiene Ninguna metodología Estadística Básicamente Me paré En el andado turístico Invitaba a la gente A participar La mayoría Me ignoraba Y los que participaban Votaban Que me querían Entonces Pues eso es lo que Lo que hice No tiene Ninguna metodología Pero me parece A mí Un buen ejercicio Por lo menos Para mí Para mí lo es Y lo hago Sin que nadie me mande Y aunque no lo crean Mucha gente No lo cree Y una cosa Que es muy curiosa Es que La mayoría De los que No lo creían Votaban Por el Por el PRI Me preguntaron Habrán preguntado Tal vez Unas cinco personas Sobre Ese ¿Quién me mandaba? No lo creen Pues nadie Y luego Inferían Que si Alguien me había pagado Porque veían Los resultados De que Morena Iba ganando No No Nadie Esto es una cosa Que yo quiero Hacer un ejercicio Completamente independiente Pero no Ellos no aceptan eso No aceptan Que alguien Puede hacer un ejercicio Sin dinero Que alguien Puede hacer algo Sin recibir algo A cambio Sin recibir dinero Que es Como que Lo más importante Para ellos O por lo menos Eso es lo que parece Pues me parece Bastante curioso Yo hago las cosas Esto lo hice Completamente Libre Independiente Fueron como 4 horas Que estuve parado Pueden notar ese cambio En el cambio de la luz Como se va Va cambiando la luz La luz del día De cuando llegué A cuando Más o menos terminé No pude grabar todo Porque Este Se me llenó la memoria De la De la De la cámara No pude grabar todo No pude terminar De grabar todo Pero grabé Más o menos Eso como Unas 4 horas En el que Tengo Registrado La mayoría de los votos Me pueden confiar En que No me he traído Ningún Ningún tipo de voto Y no No lo haría No Tiene todo el sentido Mi esfuerzo Si hago eso Fue completamente Abierto Y todo Otra cosa también Que me gustó Fue eso Que a veces Pasaban algunas parejas Y se quedaban Diferenciados Algunos Llegamos por Morena Y otros por la coalición Me parece que también Morena va en coalición No en todos los estados Pero en la mayoría De los estados Va con Casi En todos los estados Va con PT Y en algunos Va con el Partido Verde Va con coalición Morena PT Y el Partido Verde Aquí no los agregué Porque Porque no hice Yo no hice la esta Yo no hice la El cuadrito este Me ayudó mi novia A agradecer Mi novia Me apoya en mis hobbies Me ayudó a hacer Mi cartel Para portar Ella me ayudó Ella fue la que puso los logos Y bueno la verdad es que La verdad es que la gran Es que me ayuda con eso Le tomó bastante tiempo Hacerlo Unas tres horas Dibujar los cuadritos Y imprimir los logos pegados Y cortar el papel Y ese Muchas gracias a mí Por esa ayuda Y pues bueno Así se fueron dando los resultados La gente pues Algunos animaban La verdad es que Estaba bien Me gusta cuando la gente participa La verdad es que me alegra En ese momento Pues la verdad Cuando está ahí Yo no opino Algunos me preguntan Por este Por quien y tu Por quien vas a votar Y no les digo En ese momento no les digo Después de que votan Ya les digo Este Y ya Eso Puedo hacer Pero no Este Igual no Si votan por el PRI Igual no les digo Absolutamente nada Si votan Por Morena Tampoco les digo Absolutamente nada Si votan Si anulan su voto No les digo Absolutamente nada Si votan por Morena No les digo Absolutamente nada Es parte de las decisiones Que tienen Por el PRI Por el Juan Por el Perder Por el Comité Ciudadano Por Morena Por quien sea No Yo no tengo Ni inconveniente En ese momento Solamente es un bondero Y Pues algunos Si también me dan El sermón El sermón De por qué votan Por Morena De por qué votan Por el PRI De por qué votan Por el Comité Ciudadano Por qué anulan Su voto Me dan Lo que ellos Opinan Sobre Y por qué Están votando así Y pues eso también Es importante La democracia No te comparto A su punto de vista Yo los escucho Atentamente Pero en ese momento No puedo compartir Porque como hay más gente A veces No quisiera que Se sintieran como No sé Diferenciados por algo Entonces yo les digo Ah pues está bien Lo entiendo Nada más Pero no comparto Así como mis ideas Justo en ese momento Cuando Este Estoy digamos No haciendo un sondeo Sino Platicando Sobre el tema De política Pues comparto mis ideas En el momento Y volvemos a ver si voy dando la elección Este Bueno el sondeo No es la elección Ya estoy por terminar Y aquí ya se me estaba haciendo de noche Tenía miedo de no terminar De hecho No logré llenar Todas las casillas De ninguna tabla Quería que la primera Que se llenara Iba a terminar Son 99 99 Este cuadrito Por Digamos Por partido O por condición 99 cuadritos Pero no logré llenar Ninguno Era medio tiempo Aparte Se me agarró La batería de la cama Justo aquí Y pues ya Ya no pude Continuar Digo Estuve como 4 horas Más o menos ahí Y Pues bueno Eso fue lo que Justo así quedó Me faltaron 2 Morena obtuvo 97 Me faltaron 2 Para llenar los 99 Pero ya no pude terminar Lo dejé por la paz No había comido Y estaba cansado Entonces este Ya lo dejé así Y eso fue Así fue como quedó La tabla Al final Morena Con 97 La colección 3 pampera D con 49 Y en porcentajes Morena obtuvo El 57% La coalición Pri-Pan PRD 29% Movimiento Ciudadano 2% Los nulos Fueron 11% Y el verde Obtuvo 1% Que había un voto En otros Que habían puesto Pueblas Ni sumados Estos oros Llegan a Hacerlo de Morena Ese es el resultado final Y pues Lo que yo puedo concluir Es que Oaxaca Va a ganar Morena Y a partir de mi sondeo Pero bueno Hay que esperar Al día de las elecciones Muchas gracias Bye Tierra de Oaxaca Amor y pasión